Muy buenas a todos, soy Alba y aquí os traigo una nueva noticia Bien, se han anunciado un Hundenbublen Dedicado a Camcom ¿Y qué es Hundenbublen? Bien, es una aplicación de tipo Steam Tipo tienda digital que vende juegos digitales Y que en cada cierto tiempo Una empresa pues organiza un evento de estos ¿En qué sentido? Pues bien, anteriormente hubo uno de Ubisoft En el que pues puso sus juegos de Ubisoft en ellas Y en el total eran 10 En el cual pues se incluían Raymond Six Vegas El Future Soldier La saga Splitting Cell El Tommy Clancy End War Y los primeros Raymond Six Sí, en total eran unos 10 Pero claro, tú cuando entras pues te dan la opción de Si pagas 9 dólares o 8 dólares Te dan 5 juegos Pero luego tienes la opción de pagar un dólar más Y te dan a lo mejor 4 o 3 juegos más Y si pagas 5 dólares más Te dan otros 2 más Es decir, eso a la elección tuya Y los juegos que tú tengas Es decir, claro Por lo tanto te puedes costar 13 euros unos 10 juegos Que por separado Están bastante bien Es decir, porque pueden costarte unos 100 euros O 110 euros por separado Es decir, si los compras en tiendas Si los compras con claves en tipo G2A Aún así es rentable Es decir, porque por G2A Las claves te pueden costar unos 30 o 40 euros O 35 Y estamos hablando de 15 o de 12 euros Y si no te coges el pack completo Aún más barato Pues bien La otra vez fue en Uplay Esta vez en Steam En el cual han puesto Unos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos Por unos 13 euros En el cual pues A ver El dinero no es dinero fijo Es decir, porque va subiendo A medida que la gente lo va cogiendo Va subiendo el dinero No mucho Pero empieza por una cantidad Yo lo cogí Por 9 dólares Y ya Ha subido a 27 centavos Es decir, por lo tanto Y creo que Empezó por Por 7 dólares Y bien Pues han puesto el Si ahora mismo le compras Por 9,27 Te dan los Resident Evil Revelation El DMC de Mick McRae El Resident Evil 5 El Resident Evil 4 Y el Remember Me Y si pagas un dólar más Te dan el Tinder El Resident Evil Revelation 2 El episodio 1 El Lost Planes 3 El Bionic Comando Realmer Y si pagas 5 euros 5 dólares más Es decir En total 15 dólares Te dan el DLS De Resident Evil 5 Un total Story Y el Ultra Street Fighter 4 13 euros Por todos estos juegos En total Son bastante Buenos Lo bueno que tiene Que es que O lo puedes Donar a Una organización Benéfica O dáselo a 100 Bumble Es decir Y estos casos Pues duelen Cada cierto tiempo Por una empresa Los organiza Y cuando dura La oferta Pues bien Dura la oferta 5 Actualmente Lo estoy viendo Ahora 5 días A lo mejor Cuando suba el video Duran 4 días Es decir Pero por lo tanto Por ahí Es decir Abajo os dejo La descripción del video Pues para quien Lo quiera Obtener Así que nada más Un saludo Y hasta luego